El Giro de Italia La victoria del equipo este año ha sido exquisito, antes incluso de la victoria de Davide ya estábamos haciendo un Giro de Italia muy serio, con muchísima presencia, con top tens, que para un equipo como el nuestro la verdad que ya era algo muy difícil y por lo que ya estábamos muy contentos. Yo incluso comentaba con algunas personas del entorno, digo, nos falta la victoria para tener un 10 y al final una victoria que llegó. Un sufrimiento atroz, allá va Davide Weiss, allá va el Trentino, absolutamente desatado, cómo ha corrido, con qué inteligencia, guardando cualquier gramo de fuerza. Le va a llegar a Olo Cometa la victoria en la etapa del Gran Sasso, en la figura de este corredor del Trento, del pequeño de los hermanos Weiss. Davide Weiss va a ganar para Olo Cometa, chapó Alberto Contador. Enhorabuena, complimenti. Sentí, creo que sentí la misma felicidad que si lo hubiera vivido allí, in situ, porque sentí esta victoria como una victoria de todo el equipo. Me alegré muchísimo por toda la gente que trabaja diario y que no sale en las cámaras o un trabajo que no se ve, por toda esa gente. Y bueno, la verdad que lo viví en casa, lo viví con mis hijos y con mi mujer y muy feliz. El apoyo de los patrocinadores en el mundo del ciclismo para un equipo ciclista es el ser o no ser. Es decir, el disponer de patrocinadores son los que hacen posible que una estructura como la nuestra vaya adelante, su apoyo, su confianza. Y bueno, nosotros lo que intentamos y tratamos es que estos patrocinadores no sean solamente alguien que nos facilita su marca y nosotros les damos una notoriedad, sino que sean parler, que sientan el equipo como el suyo, como su equipo, porque al final de lo que se trata es que ellos disfruten también de las victorias y que nosotros, de alguna manera, con esas victorias que logramos o con las buenas actuaciones que hagamos, nos sintamos también orgullosos de poder devolverles a los patrocinadores la confianza que han depositado con nosotros. La incorporación de Malta al proyecto ha sido fundamental. Nos permitió, después del primer año de proyecto en esta categoría, pues dar un pasito más. Y de alguna manera, pues se trata de una relación como la que nosotros buscamos. La idea es intentar que toda la gente que cuando vea el Giro Italia, cuando vea cualquier carrera en Malta, pues vaya con el oro cometa. Intentando, de alguna manera, pues después de varias visitas que hemos hecho a la isla, pues de dar a conocer su gastronomía, la cultura, la educación, que hay muchísimo por ver. Para mí, Malta era una desconocida y una vez que, gracias a este patrocinio, a este partnership, he conocido las islas, la verdad que, bueno, que muy contentos y muy orgullosos de intentar que la gente la conozca, porque hay mucho por descubrir en la isla. Yo creo que, bueno, es un partner perfecto con el que esperamos estar muchos más años juntos.